Saludos comunidad biocéntrica. En el último vídeo que compartí, bueno, informé que me iba a tomar unas vacaciones hasta el día 6 de enero aquí en España, que es cuando se celebra la venida de los reyes y las reinas magas, que es uno de los días en los que se reparten regalos de Navidad. Bien, estoy de vacaciones, pero no me he podido estar de compartir con todas y todos vosotros algo que ocurrió en la última sesión de biodanza, que fue la semana pasada, y que no es que sea un acontecimiento extraordinario, sino que es muy común en nuestro hacer que pasen cosas así en las sesiones de biodanza. Pero es tan hermoso que me complace compartirlo contigo porque no deja de inspirarnos a seguir adelante en nuestra misión como facilitadoras y facilitadores de procesos de integración biocéntricos. A veces el camino de facilitar a menudo, el camino de facilitar biodanza y educación biocéntrica, procesos de integración biocéntrico, no acostumbra a ser fácil. Ya lo sabemos, vivimos en un mundo en el que cada vez el contraste de la luz y la oscuridad son cada vez más evidentes. Y entonces, aun siendo lo mismo, la misma expresión de lo mismo, o sea, del amor, porque no existe nada más, debemos posicionarnos, debemos posicionarnos, debemos posicionarnos porque llegaremos al mismo lugar de experimentación que es la vida, pero para asumir nuestros papeles, nuestras misiones en el mundo, nos posicionamos. Y no para entrar en combate, sino para reafirmar nuestro papel en esta existencia. Aquellas personas que hemos decidido facilitar procesos de integración biocéntricos, tenemos la bendición de poder vivir mucha belleza cuando contemplamos cómo las personas participantes de nuestros grupos van transformando su manera de expresarse, porque en su interior va germinando la semilla de luz que somos y que muchas veces se ha debido de ocultar la propia luz para sobrevivir, porque no nos han enseñado a vivir. Nos han enseñado más bien a sobrevivir. Y sobre todo nos han enseñado a sobrevivir como esclavas y esclavos, cuando en realidad somos reinas y reyes de nuestro reino. Entonces, el proceso del vivir es experimentar esos dos grandes papeles, los de esclavos y esclavas y los de reyes y reinas. Sabiendo que en realidad nuestra expresión en el mundo es la de ser. La de ser y ser libre. Libre. Para tomar tus propias decisiones. Y para ser en el mundo lo que realmente has decidido ser. No lo que te dicen que tienes que ser que viene de fuera, que es como un mandato exterior. Entonces, en el proceso de facilitar cuando las personas están realmente comprometidas con su propio proceso de autoamor, de autoindagación, de asistir a las clases. De venir a pesar de que no te encuentres bien, de que tengas ganas de quedarte en casa y hincharte de comida, de Netflix, de películas, de lo que sea. Porque lo único que quieres es desaparecer. Y aún así, vienes a la sesión de violonza. Y es así como semana tras semana vas experimentando que la luz interna y que el amor que somos va encontrando la manera de expresarse en el mundo. Y el otro día que era la última sesión de violonza pasó algo hermoso que me emocionó muchísimo. Y quiero contártelo. Porque a veces, en nuestro proceso de facilitar, las cosas no se ponen tan fáciles porque los grupos se reducen, porque si estamos trabajando en acción social, los impedimentos burocráticos, pues nos impiden muchas veces hacer nuestra labor. Y a veces ocurren cosas que nos desaniman. Pero este vídeo, la intención es que te fortalezcas, te sigas fortaleciendo en nuestra labor. Porque a pesar de que algunas veces podamos pensar que para qué tanto trabajo, para qué tanta dedicación, si al fin y al cabo poco resultado hay, porque a veces podemos llegar a pensar eso, mi deseo es decirte que aunque solo fuera una persona de un grupo, de un grupo de ocho o diez o doce incluso, aunque solo fuera una, que realmente encontrara ese camino de retorno y llegara a ese lugar donde empezara a mostrar la fortaleza y el coraje desde la delicadeza y la suavidad, vale la pena estar aquí. La vivencia que te quiero compartir es una vivencia que Rolando Toro la llamó, curiosamente la llamó y tiene un título que es muy controvertido, que se llama Vestir a la Cenicienta. Que es probable que la hayas oído también por algún otro nombre, como es cuidar a la otra persona. El caso es que se trata de una vivencia a dos, en la que una persona como cuida a la otra en el sentido de acicalarla, en el sentido de resaltar la belleza que tiene, como pues la peina, la acicala le pone la ropa bien puesta, la va como embelleciendo, pero no con cosas externas, sino con ella misma resaltando su belleza y luego la saca a pasear. Y en ese sacar a pasear, pues cuando se encuentra con otras personas, como que la muestra, para que la honren. Y esta es una vivencia que Rolando llamó de Vestir a la Cenicienta. Entonces, Vestir a la Cenicienta dices, ¿cuántas connotaciones tiene esto? Que podríamos decir sexismo y podríamos hasta incluso perdernos en este Vestir a la Cenicienta. Pero yo quiero traerte el verdadero significado de este Vestir a la Cenicienta. Entonces, fíjate que Cenicienta, a pesar de que Walt Disney nos la muestra como una película de princesitas y de príncipes que te rescatan y todas esas historias, el cuento tiene en sí una gran belleza. Sí lo vemos desde la perspectiva biocéntrica, desde la perspectiva de la vida, en la cual la palabra Cenicienta quiere decir resurgir de las cenizas. Resurgir de las cenizas como una esclava y resurgir como la princesa y la reina que es en realidad. No porque se case con un príncipe, sino por ella misma. Por ella misma. Entonces, cuando se encuentra con el hada, con el hada que le monta el gran carruaje y convierte a los ratoncitos con grandes corceles que la llevan con un gran carruaje, convirtiendo la calabaza con un gran carruaje y los ratoncitos con corceles y un vestido que lo habían hecho los pájaros, lo habían tejido los pájaros, lo habían ayudado a tejer los pájaros para la fiesta de la corte, la realeza, pues cuando sus hermanastras, o sea, las y su madrastra que son los palos en el camino que están dentro, pues que son la vanidad, el orgullo, la crítica, el juicio, que están representados como una madrastra y como unas hijastras, hermanastras y en realidad están dentro, cuando se la rompen porque no quieren que vaya a la fiesta, quieren que las sirvan para que vestirlas a ellas e ir ellas a la corte, pues resulta que la hada la la viste con los mejores los mejores vestidos que son de estrellas y de luna que está dentro, que son nuestras propias estrellas, es nuestra propia luz interna. Entonces, vestía la cenicienta tiene ese sentido tan hermoso de honrarla a la persona que está allí delante tuyo y reconocer que a pesar que pueda haber escogido quizás o no vivir como una esclava y una sirvienta, no, es una reina y es desde ese lugar donde surge la vivencia y y nosotros como facilitadoras tenemos la la gran bendición de mientras están vivenciando nosotros podemos contemplar contemplar porque no es contemplar por contemplar es contemplar para gozar y también para discernir donde hay rigideces donde hay hay que incidir más en un movimiento en otro en lo que sea eso también hay las dos vertientes me sacaba el jersey que tenía calor pues desde ese lugar ver como las personas que que vinieron meses atrás con con rigideces con dificultades en expresar dulzura fluidez y flexibilidad amabilidad de repente pam ocurre de repente ocurre y muestran esa delicadeza en el gesto como cuidando a un bebé y se entretienen resaltando la belleza de la que tienen delante con unos ojos que brillan y que potencian el brillo de la otra que está delante y esto solo por esto vale la pena nuestra labor nuestra misión vale la pena solo por eso porque eso no es teatro esto es una vivencia y semana a semana ocurre la transformación y es una transformación que se va cimentando eclosionando lentamente como las flores que no salen así pop sino que pum 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 van saliendo van abriendo hasta que y ahora tenemos la gran suerte que hay estas cámaras maravillosas que hacen estos fotogramas por segundo y podemos ver la evolución que a lo mejor es en un mes o dos o tres incluso o más como la planta va creciendo va formándose el capullo y hasta que o como del capullo sale de un gusano de seda o de otros animales o de otras especies sale una mariposa o cosas así que es realmente espectacular tenemos la suerte de que podemos verlo con las tecnologías avanzadas de este tiempo pues lo mismo exactamente lo mismo entonces este es el mensaje que quiero darte hoy que es fortaleza y coraje expresada con dulzura y con suavidad parece una paradoja pero es así vale la pena que tú que te has decidido ser facilitadora o facilitador de biodanza tocadora biocéntrica o que aunque no eres facilitadora de biodanza estás ejerciendo tu servicio a la vida desde el biocentrismo en el sentido no como un ismo más sino como un servicio a la vida donde la vida es realmente la protagonista y donde te ocupas de verdad de que así sea sigamos porque cada vez somos más y cada vez la balanza se va inclinando y podemos vivir nuestro sueño dentro del propio sueño un sueño hermoso ¿te parece? bien pues este es el mensaje de hoy sigue adelante no desfallezcas recuerda que la alegría es una característica de lo sereno esto lo dice Lichín lo dice Lichín mira ahora te lo leo mira dice así el hexagrama se llama lo sereno y dice la verdadera alegría se basa pues en la condición de que por dentro haya firmeza y fuerza y cuando hablan de fuerza en la china no es una fuerza física de que fuerte está que musculatura no sino que hablan de la fortaleza interior o sea que por dentro la alegría se basa en que por dentro haya fortaleza y firmeza y hacia afuera se presenten con suavidad y dulzura y sigue diciendo en el corazón ha de morar la verdad y la fortaleza mientras que en el trato a la luz del día y hacia afuera debe aparecer la dulzura esto es la alegría mira tú que lindo o sea la alegría en realidad no es eso que que pensamos que es ¿no? de expansión eso como para afuera ¿eh? que también ¿no? que también pero más bien es esto es esta alegría que nace de de la serenidad de una fortaleza y una firmeza interior teniendo en presente y en el centro la vida y que se manifesta hacia afuera con dulzura y con suavidad y esto está muy claro cuando lo vemos cuando observamos los animales ahora que por internet hay tanta información y que tenemos la suerte de de tener personas dedicadas fotógrafos que que hacen unas grabaciones hermosísimas de la vida de los animales donde se pasan horas eh quietos ocultos tras disfraces de hojas y de un montón de cosas y llegan a captar imágenes increíbles de cómo viven los los mamíferos los osos los ciervos los los leones que se tratan y educan a sus cachorros con una suavidad extraordinaria el otro día vi un una mamá canguro con su bebé en la panzota que ya era grandote que ya era grandote casi tan grande como ella y que y bueno que le daba como unos besitos la el el bebé y ella con esos bracitos cortos que tienen pues lo abrazaba y y una leona que tenía tres o cuatro cachorros por ahí detrás suyo que iban detrás pum 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 pero había uno que iba delante que quería ir delante y ella con esa pataza enorme pum le iba dando para que se estuviera para que se aquietara y fuera detrás de ella y el otro no el otro delante y ella pum con la pata pata y miraba para atrás y veía los otros que se rezagaban y el otro que seguía 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 y cuando se muerden y están ahí en fin hemos de aprender mucho de la vida mucho y eso pasa por por mucha contemplación y también mucho silencio para encontrar si es que necesitamos las palabras adecuadas para para inspirarnos en nuestras consignas y en nuestro hacer ¿no? pero hablando de nuestro trabajo de nuestro trabajo no de nuestro servicio porque trabajo es una palabra dura que viene de la esclavitud y no nos interesa bien pues nada nos vemos la semana que viene ya con un vídeo nuevo de los cuentos biocéntricos espero que hayas iniciado y hayas podido despedir el año 2022 en paz y hayas podido recibir estés recibiendo este año 2023 con con fe con alegría con fortaleza y dulzura hasta pronto amor y servicio con alegría